Estamos inaugurando una nueva planta de producción. Pasamos de una planta de producción de más o menos 400 metros cuadrados a hoy tener una planta de alrededor de 800 metros cuadrados. Estamos muy contentos. Hoy vamos a contar con la compañía de algunos de nuestros principales clientes y algunos de nuestros principales proveedores que nos han querido acompañar. Hoy Megalens tiene 23 años en el mercado. Hacemos hoy presencia en 102 municipios del país. Tenemos un muy buen crecimiento a nivel nacional. En cuanto a nuestro posicionamiento de mercado, somos un laboratorio 100% digital. Todos los productos que ofrecemos son digitales. Ya no ofrecemos lentes de talla convencional. Estamos especializados en productos de muy buen diseño. Tenemos hoy dos diseños para control de miopía y celebramos esto. Llevamos 10 años trabajando en control de miopía y eso nos ha permitido un buen reconocimiento a nivel nacional. Les quiero contar que a raíz de este desarrollo que hemos logrado nosotros con la Universidad Santo Tomás, hemos iniciado un estudio avalado ya para hacer una evaluación real de la control de miopía que podemos lograr con nuestro lente Horizon. Esto nos llena de satisfacción. Y claro, hoy nos llena de satisfacción poderles presentar a ustedes nuestras nuevas instalaciones. Con estas instalaciones pretendemos comenzar o continuar en nuestro proceso de automatización. Esperamos que en el mes de junio ya tengamos una línea totalmente automatizada. Hoy estamos estrenando una máquina que se llama una Multiplex 2. Es una máquina automatizada para el pulido. Tiene unas ventajas muy importantes y esto nos llena de satisfacción. Vamos a poder ser más oportunos en el servicio. Con esta máquina tenemos una capacidad de producción de 100 lentes a la hora. Entonces esto nos va a permitir hacer cosas muy muy interesantes.